Un estreno, sí señor, aquí en Los Ángeles, California, que viene desde Florita la Bella, el grupazo de los chupetones, mi compadre Jorge Tosqui, esta noche, aquí, te lo vamos a presentar. Qué bonitos recuerdos de aquellas épocas cuando el Macumba andaba en Pampers, sí señor, es lo que se llama Mariana, ahora, grupo de los chupetones, vamos a verla. Bonitos recuerdos, todo el mundo, vamos a verla, chica, venga, venga la cumbia. ¡Tambores! ¡Tambores! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! Mariana, yo te quiero, te quiero, te adoro, eres mi adoración. Mariana, yo te adoro, hasta la ciudad de Puebla, mi compadre Jorge Tosqui, Este cariño me tiene ya confundido, pues todo mi amor lo tiene tu corazón Tus lindos ojos azules son fiel, hasta la ciudad de Filadelfia, hasta allá se va la grabación Mariana, yo te quiero, te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Mi sentimiento no lo le doy, te dices quererme luego, dices que no No importa lo que me digas, yo te comprendo Yo sé que estás confundida, lo sé mi amor Se llama Mariana El encanto de los enamorados Mariana, yo te quiero, te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Ya todos mis sentimientos no lo le doy, te adoro, eres mi dulce amor La banda va a comer Cuando dices quererme luego, dices que no No importa lo que me digas, yo te comprendo Mariana, yo te adoro, te adoro, eres mi adoración Mariana, yo te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana, yo te adoro, te adoro, te adoro, eres mi dulce amor Y a todos mis sentimientos no los comprendo No importa lo que me digas, yo te comprendo No sé que estás confundida, lo sé mi amor Vámonos a Salón Guanajuato, Ciudad Cumbia Mi compadre Chiquis La voz del Tercio Perro González Goza Y ahora, los Chupetones Venga la voz del Chiquis Mariana, yo te quiero Que quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana, yo te adoro Que quiero, te adoro, eres mi dulce amor Mariana Y a todos mis sentimientos no los comprendo No dices quererme luego, dices que no No importa lo que me digas, yo te comprendo Yo sé que estás confundida, lo sé mi amor Agoniza y Sanz Y el mayor Vultimos cinco boletos en la cumbia de Mariana Jorge entonces Venga, venga, venga ¡Sabor! Se va Se va Bueno pues hasta ahí nada más Amos y caballeros El bonito número Que nos dice por título y nombre Cumbia de Mariana Los nuevecientos que estamos presentando Sí señor Gracias